Para mis viejos, Virginia María y Rafael Martínez Camarilla Toma esta carta mi amigo, toma esta carta mi amigo Y se la lleva mi vieja, le dicen lo que he sufrido Le dicen lo que he sufrido por estas lejanas tierras Le dices que pienso en ella, le dices que pienso en ella Que también pienso en mis hijos, que el amor de más de buena Que el amor de más de buena me acompaña en el camino Me acompaña en el camino, el amor de más de buena El amor de más de buena me acompaña en el camino Cuando uno se encuentra lejos, cuando uno se encuentra lejos Que le hace falta su tierra, es cuando viejos recuerdos Es cuando viejos recuerdos, lo llenen y lo atormentan Así como estoy yo ahora, así como estoy yo ahora Deseando que mi mamá me tomara de la mano Me tomara de la mano, para esta vida llevar Me tomara de la mano, para esta vida llevar Para esta vida llevar, me tomara de la mano Juan Mercado Borges, en la sabana Juan Mercado Borges, en el ángila nos vemos hermano Germán Fuentes Ramos, en la sabana Me le dices que me mande, me le dices que me mande Cuando vengas, cuando vengas de regreso Unos puñuelos de queso, unos puñuelos de queso Con caricias maternales También dile que me mande, también dile que me mande Las abarcas y el sombrero, lo que heredé de mi padre Lo que heredé de mi padre, que ella se encuentra en el cielo Lo que heredé de mi padre, que ella se encuentra en el cielo Que ella se encuentra en el cielo, lo que heredé de mi padre Germán y Lisi, como los tiene su papá